Empieza el día de hoy a darse el mantenimiento, serán 22 días que estará la empresa europea pues dando ese mantenimiento mayor que tanto hemos hablado. Estará por supuesto pues cerrado el teleférico durante estas fechas. Prácticamente como les digo son 22 días lo que tardará y pues para Semana Santa listo el teleférico ya funcionando al 100%. No tengo el dato exacto de la inversión, estamos hablando alrededor de 6, 7 millones de pesos. No traigo el dato exacto, sería ahí Lauro Arce quien nos pueda informar porque se hicieron algunas economías, entiendo porque estaban en el país haciendo mantenimiento en algún otro estado. Entonces pues ya logramos eso que era la verdad una prioridad para nosotros, así nos lo había pedido el gobernador. Y para la próxima temporada de Semana Santa el tema del eclipse pues ya estará funcionando con todas las garantías de seguridad. Elisa María Aro Ruiz, secretaria de turismo, recordó que el paseo teleférico tenía más de 6 años sin recibir mantenimiento, por lo que ya urgía la intervención de la empresa suiza. Asimismo, se está trabajando en la rehabilitación del mirador del Calvario. Sí, ya estaba, como les había comentado, pues ya tenía los cables algo de, estaban colgados varios centímetros, no de riesgo, por eso podía seguir siendo utilizado, pero sí ya era necesario que se recortaran los cables y que se tensaran debidamente. Sí, le falta algo de mantenimiento, estamos viendo lo tiene a su cargo el Instituto de Cultura, es uno de los puntos que buscamos también pueda ser reabierto, esperamos este año. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.